Yeah, ojito, fijaos que musicalmente se escucha un ping y justo Muy buenas mis queridísimos bachateros Vale, estoy comprobando que esto que esté grabando bien, esté grabando de manera estupenda Porque traigo un vídeo que me encanta Es una colaboración de tres parejitas que no me lo esperaba para nada Que hayan hecho un vídeo así Y hay que darles la enhorabuena porque me parece que ha salido algo estupendo Y por favor que hagan más porque es increíble ver este tipo de colaboraciones Vamos a juntar a Gabi y a Steffi, toda la potencia dominicada A Pablo y Raquel, el estilo, con ese flow, ese movimiento corporal que tiene esta parejita Que crea esa conexión de enamorados Los vamos a juntar además con Anthony y Belén, los campeones acrobáticos y peonzas Todos juntos para ver cómo sale de esta bachata que van a bailar Del tema La Suegra, el último, uno de los últimos temas que ha sacado Romeo Santos en su último disco Bueno, no os hago esperar más chicos Creo que todo el mundo tiene ganas de ver este vídeo así que... Dentro vídeo Ok, el congreso se llama Dominican Sensual Y os recuerdo que me podéis seguir en las redes sociales Arroba Cuellardance, arroba Cuellarinuri Para verme bailar a mi bachata Ok, empiezan Gabi y a Steffi La canción empieza súper tradicional Y creo que va a continuar bastante tradicional Y, pues oye, Gabi y a Steffi empiezan rompiendo el hielo ¡Ey! Os recuerdo que Gabi y a Steffi han sido campeones allí en República Dominicana De bachata tradicional O sea, lo más puro tenemos aquí Esto está lleno de campeones Porque Pablo y Raquel creo que han ganado también todas las competiciones posibles aquí en España Y bueno, y Anthony Belén pues también han ganado un puño de competiciones ¡Yeah! Gabi es un showman, eh O sea, yo cuando he estado con él Cuando hemos tenido clases privadas con esta personita Es un show como persona En serio Y bailando creo que lo transmite No tanto Pero fijaos esa cara que está poniendo Así que tiene ese carácter de ser un showman, ¿verdad? Fijaos en la cara, en la expresión que tiene ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh yeah! Fijaos, toda la intro que ha sido súper tradicional Ahí está Gabi y estoy cuidándolo todo Y ahora que parece que ha habido un cambio en la canción A una parte más sensual Ya veréis, estar escuchando bien la canción Porque entran Pablo y Raquel en ese cambio Escuchar la canción Y ¡Yeah! Ha habido un cambio, ¿verdad? Se escucha Pues ahí entran ya Pablo y Raquel con su sensualidad Y ojito Que no es por nada No es spoiler Pero estoy viendo aquí a Anthony desde atrás preparado ¡Yeah! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Oh yeah! ¿Cómo? ¡Ojito! Ahí va donde están Gabi, Steffi, Pablo y Raquel Me gusta mucho lo sincronizado que le está saliendo a todo el mundo ¡Ey! ¡Yeah! ¡Ojito! Fijaos que musicalmente se escucha un ping Y justo Hacen esa pasada por debajo del chico Lo escuchan y no sé ¡Ping! Fijaos como aquí Raquel Mira a la cámara Y Steffi mira al lado ¿Esto qué significa? Nada O sea Aquí cada uno lo hace a su estilo Y es comprensible que no haya este tipo de coordinaciones Fijaos que incluso aquí Raquel se queda atrapada con el pie de Gabi Pero bueno Son cosas que pasan porque es que Me juego lo que queráis A que la han montado la tarde de antes Con poco tiempo para poder ensayarlo Y que simplemente el hecho de que lo puedan hacer Y salga como ha salido Ya es ole por ellos ¡Yeah! ¡Ey! ¡Ojito! ¡Qué sensual! ¡Ey! Como juegan con la música Porque si os dais cuenta En el momento de la entrada Han ido súper lento Y ahora aquí ya van cogiendo ritmo ¡Ey! Y aquí se ponen Pues eso A hacer fútbol Trabajo de pies Genial Y aquí otra vez Lentito Aprovechando las pausas Que te da la canción ¡Yeah! Y en el cambio musical Ahí vuelven a entrar todos ¡Ojito! Y la formación Pablo y Raquel Parece que están En una punta de un triángulo Esto parece parte libre ¡Ey! ¡Ajá! Secuencia Se va Ok Tío ¿Cómo se mueve Pablo? Me encanta ¿Eh? Y los women Que es Gabi de Gabi Estefi Es otro espectáculo Y las tres chicas Que están a mí Nos bailando Espectáculo Las tres ¡Yeah! ¡Ojito! Cambian la formación El triángulo ¡Oh yeah! Ah no tío Que Anthony Ya sea rodillil ¿Esto qué es tío? No no Espérate Que además Están Gabi Y Estefi También están Pablo y Raquel Haciendo lo mismo Bueno vale No han aguantado Lo mismo Pero Había un momento Fijaos Que aquí están Los tres Aquí todos Se preparan Me parece Me parece que Anthony Están girando A otra velocidad Totalmente De otro planeta Pero El resto de parejas También están ahí ¡Yeah! Deciden Cortarlo Y cambian de pareja Y todo Pero bueno ¡Ey! ¡Ok! Me parece que aquí Anthony Fijaos como está Un poquitín demasiado atrás En la formación Porque no se le llega a ver Me gustaría que estuviese Más adelantado Para poderles ver bien Aquí a Gabi Y a Estefi ¡Yeah! Y este Este paso Que lo han hecho varias veces Siempre se clara con la música ¡Pum! ¡Ey! Hay súper bellas Las tres ahí En el suelo Claro que sí Un aplauso para ellas Bellísimas Y para los tres Machiotes Que han hecho esto posible Pues nada Increíble el videíto Que nos han traído aquí Anthony y Belén ¡Eh! Espero que os haya gustado mucho Que le deis al botón de like Que le deis al botón de escopilio A todos sus botones Que aparecen por ahí abajo Pero sobre todo En la caja de los comentarios Ponme en el próximo vídeo Al que quieres que reaccione O Si quieres algo más directo Pues métete en el canal de Telegram Que lo tenéis en la descripción De este vídeo Ahí abajo Lo tienes Ahí te puedes meter Y me lo puedes enviar Y nada más Queréis más bachateros Tienes un podcast bachatero En Spotify Donde en la descripción De este vídeo No os hago esperar más Sed felices Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! Tienes un podcast bachatero Tienes un podcast bachatero Tienes un podcast bachatero Tienes un podcast bachatero Gracias.